¿Qué es lo que se ha hecho para la bancada de mujeres del Congreso de Colombia? ¿Qué es lo que se ha hecho para el castigo que se debe dar al infractor y por supuesto para la protección del Estado? Sin embargo vemos con preocupación que los índices de violencia en Colombia todos los días aumentan y esto tiene un significado, yo diría, es en el desconocimiento de los instrumentos legales que tenemos las mujeres colombianas para acudir ante las diferentes instancias de orden nacional, no solo para la protección sino también para la judicialización. Y el llamado es precisamente que este tipo de foros se hagan en las diferentes ciudades del país y de pronto no únicamente en las grandes ciudades sino en aquellas ciudades que demuestren unos índices de violencia muy fuertes como en el caso por ejemplo de mi departamento de Tumaco y obviamente en las demás ciudades en las que esté detectado que los índices han tenido un aumento. Gracias. 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 Gracias.